¿Y quién se embolsó el dinero de Jenny Rivera? Doña Rosa de Vela el Misterio. ¿Y qué dijo? La matriarca de los Rivera en su videoblog y junto a su hijo, el pastor, Pedro Rivera Jr., sacó a relucir una inconformidad, ya que, según cuentan, era ella la beneficiaria de las cuentas bancarias de la desaparecida diva de la banda. Quiero con papelito en mano, pues decirles de dónde quedó el dinero, a dónde se fue. O alguien se lo llevó. Los hijos de Jenny en el banco. Se vino directo de cuenta a cuenta. Y no hay papel, pues. Y yo no pedí papel. Es lo que pasa. Como yo era la beneficiaria, no pedí papel. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.